¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, estamos aquí en el Detroit Eastern Market y estamos aquí para la presentación de esta nueva versión de la Chevrolet Tahoe. Esta es la Chevrolet Tahoe Rally Sport Truck. Como pueden ver es una edición especial. Aquí han eliminado prácticamente todos los puntos de cromo con excepción de lo que rodea aquí al emblema de Chevrolet. Y por los laterales vemos que tiene unas ruedas especiales también de diseño único. Y aquí atrás esas calipers rojos que ven son porque tiene el paquete específico de frenos Brembo. Así que este atajo RST o Rally Sport Truck es una edición especial. de las muchas que ha hecho Chevrolet con todos sus vehículos. Por supuesto en el interior una gran cantidad de lujo, tecnología, la conectividad a través de Wi-Fi que tiene Chevrolet ahora en todos sus vehículos y que realmente los hace muy prácticos para la vida diaria en todo sentido ya sea para el trabajo, para el entretenimiento. Tres filas de asiento obviamente tratándose del atajo. Un vehículo que por cierto ha estado a la venta en Estados Unidos desde el año 1935. 82 años que han vendido la Tahoe en Estados Unidos. O perdón, la Suburban y que esta es la Tahoe, es prácticamente el mismo vehículo. Así que edición especial. Esto va a ir equipado, este vehículo va a ir equipado con el motor V8 de 5.7 litros que genera 420 caballos de fuerza, 460 libras de torsión. Es capaz de remolcar hasta 8400 libras de carga. Va acoplada a una transmisión nueva. Vamos a ver aquí el display que lo tiene la transmisión nueva de 10 cambios, 10 cambios. La transmisión es esta es la nueva tendencia que está en la industria automotriz. Acá vemos el display del motor. De 8, 6.2 litros. A pesar de su tamaño y considerando que es un vehículo tan grande todavía suficientemente eficiente. Aquí está la transmisión Hydramatic de 10 cambios automática. Y aquí, como vemos en muchos de los displays, a veces no tenemos la oportunidad de ver todo el detalle, pero aquí podemos observar lo complicado o lo interesante que es ver todas las partes que hacen funcionar la transmisión de la transmisión de un vehículo moderno. 10 cambios aquí y como pueden ver es un paquete bastante compacto, ¿no? Aquí está el embrague. Así que esta es la Tahoe Rally Sport Truck que también se va a estar disponible como la Suburban, como el modelo Suburban. Y estas ediciones especiales de Chevrolet han tenido un gran éxito y fueron inspiradas principalmente en la forma en que Chevrolet se ha dado cuenta de que los consumidores arreglan sus vehículos después de comprarlos. Así que ahora esto es lo que se puede llamar un tuning de fábrica. Haciendo todas las modificaciones que la mayoría de los fábricas, de los consumidores buscan en sus camionetas, ahora lo hacen directamente en la fábrica y lo entregan como una edición especial. Estas ediciones especiales se han vendido a un ritmo mucho más rápido que los modelos regulares, así que no es secreto por qué Chevrolet lo sigue haciendo. Esta edición especial también tiene, bueno primero vamos a ver aquí, aunque vamos a ver, no vamos a alcanzar a ver mucho detalle. Esta tiene la suspensión magnética del grupo General Motors, que se incluye en los vehículos de alto desempeño como el Camaro, el Corvette y realmente hace que el manejo sea espectacular. También tiene esta tubo de escape, este sistema de tubo de escape que se llama Borla, que ayuda al sonido pero también mejora el desempeño total, puede agregar de 7 a 10 caballos de fuerza en el desempeño total. Estos dos modelos de edición en especial Suburban y Tajo de Chevrolet van a salir al mercado a finales del 2017 y en esa época vamos a saber mucho más de las cifras oficiales de precios, rendimiento de gasolina y algunas otras cosas. Así que nos despedimos desde aquí en Detroit con la nueva Chevrolet Tajo RST. Hasta la próxima.